Ok, estamos grabando. Adelante, Rubí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rubí Burati, soy mediadora de lectura de Biblioteca Viva, igual que Andrés. Y en nombre de la Biblioteca y también de Fundación La Fuente, le damos la bienvenida a esta tercera sesión del Club de Apreciación de Series. En esta ocasión va a estar todo dedicado a los superhéroes y a la ciencia ficción. Les recordamos que estas sesiones están siendo grabadas. Posteriormente pueden encontrarlas en el canal de YouTube, Biblioteca Viva Chile. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados para asegurarnos una buena calidad del audio. Y pueden estar interactuando por el chat y nada, esto es una conversación. Si quieren decir algo, igual pueden desconectar su micrófono. Así que no hay problema, pero pueden pedir la palabra también por el chat. Vamos a estar siempre atentos, Andrés o yo. Así que sin nada más que decir, ¿podríamos empezar? Andrés. Perfecto. Bueno, soy Andrés, también mediador de lectura y entusiasta de las series, las películas. Así que vamos a comenzar. Bueno, la primera serie de la que vamos a hablar es The Boys. Está actualmente en emisión. La encuentran en Amazon Prime. Esta es una serie basada en un cómic de superhéroes. Si bien hoy día vamos a hablar de varias series de superhéroes y ciencia ficción, no vamos a citar tanto como la fuente como el cómic o el libro, por decirlo, porque obviamente las series van tomando su propio rumbo después. Bueno, The Boys transcurre en un mundo que es una especie de parodia de lo que son la Liga de la Justicia. Si pueden ver, aquí tenemos al equipo de los siete, que son de alguna forma el símil de la Liga de la Justicia. Aquí vemos a Homelander, que es un símil de Superman, pero versión sádica. Es muy desquiciado este tipo. Tenemos a Queen Maeve, que vendría a ser la versión de La Mujer Maravilla. Black Noir, que es la versión de Batman, un tipo que no habla mucho. A-Train, que es como la versión Flash. También tenemos a Translucido, que en este caso me parece que ocupaba como la versión del detective marciano. También tenemos a The Deep, que es la versión de Aquaman. Y Starlight, que si bien tiene algunos personajes como similares dentro de lo que es el universo DC, yo diría que es un personaje un poco más propio de la serie, como creado especialmente para esto. Y continuando, bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes. Esta serie destaca por tener altos grados de violencia, de sátira también, y tiene mucho humor negro, mucho humor negro. Esta serie, si bien es de superhéroes, según su autor, él tiene una... como de detestar a los superhéroes. Y por lo tanto, claro, todo este mundo es una parodia de lo que pasa como en el universo superhéroico. No solamente de la Liga de Justicia, también se tocan a los Vengadores, también se tocan a los Hombres de X. Entonces, hay muchos recursos de los cuales hablar y utilizar para armar esta serie. Ahora, tomando eso en cuenta, esta serie por lo menos nos vende la idea de que estos superhéroes están en un mundo más realista. Estos superhéroes no andan sueltos por la calle porque es lo que les pintó. Ellos tienen una mega empresa que los controla, que además es una farmacéutica, o sea, un imperio que está detrás de ellos. Ellos son medidos a nivel de marketing, cuántos puntos de aprobación van teniendo, cuántos suben, cuántos bajan. Y bueno, y hacen el trabajo de cuidar, en teoría, a Norteamérica. Ahora, en todo esto, como son gente superheróica, en un mundo real siempre hay daño colateral, sobre todo si tenemos al factor humano actuando. Y por lo tanto, si bien ellos venden como imagen de perfección, nos muestran obviamente detrás de cámaras del daño que causan y la destrucción que lleva de por medio. Estos personajes, de hecho, este cómic y esta serie se llaman The Boys, por los personajes que salen acá, que es un equipo que se forma porque sufren directamente los daños colaterales del actuar de los superhéroes. Por diferentes motivos que obviamente no los voy a spoilear, forman este equipo y entre ellos hay uno que ya odia a todas las personas con superhéroes, o sea, con superpoderes. Otros simplemente se quieren vengar de las situaciones que les ha pasado y todos viven como con situaciones al límite respecto al superhéroe y obviamente son buscados por la justicia porque su actuar también pasa por sobre las leyes y ellos van a hacer lo que sea para deshacerse de estos superhéroes y además de la empresa que los controla. Bueno, aquí vemos el equipo. La única mujer del equipo es la única también que tiene superpoderes. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante. ¿Por qué destaco esta serie? Porque está muy bien construida. Si bien está basada en un cómic, ya en esta segunda temporada, que se estrenó hace muy, muy poco, corre por cuenta propia y va... Ya está creada incluso como para que sorprenda a los lectores del cómic, porque ya ha hecho cambios y tomando los riesgos de hacer cambios a una obra que ya está hecha, han sido cambios positivos, muy bien armados. Entonces, es muy, muy interesante como para que la puedan seguir y se las recomiendo totalmente. Ahora, es lo que sí tiene mucha, mucha violencia, mucho chocolate, explota todo, vísceras, sangre por todos lados, es terrible. Pero en un sentido como es de humor negro, como que uno se disocia de eso y entiende un poco como lo absurdo que puede ser esa violencia masiva que tiene. Acá, compañero Katiuska, dice, químico, la mejor. Me imagino que es esta superheroína de la que me estás de hablar. También es de mis personajes favoritos. Aparte, me gusta mucho la actriz. La primera vez que la vi fue en... como Katana en Suicide Squad. Otra de superhéroes también. Así que... Sí, tiene muy buenos actores también. Aquí tenemos a Carl Urban, que ha salido en El Señor de los Anillos, en El Juez Stred, en Thor Ragnarok, en miles y miles y miles. Y bueno, también hay otro actor de El Señor de los Anillos, pero que ese ya es como una sorpresa que se da en la segunda temporada, que es bien interesante. Pero sí, yo la disfruto mucho. Y es muy rápida, en ningún momento así como que te dice, te tiene así como lento, pucha, ¿qué más va a pasar? No, es como que va pa, pa, pa. Así que eso, totalmente recomendada. Compañero, más o menos, ¿cuánto dura cada capítulo de esta serie? Dura como 50 minutos, más o menos los capítulos. Obviamente algunos se extienden más y otros menos, pero más o menos esa es la norma. Tengo entendido que son como 10 por temporada. No, creo que la primera temporada tiene un poco más, no estoy tan seguro. Pero bueno, en Amazon Prime lo encuentran, o por otros medios. Pero se los recomiendo absolutamente, es muy, muy buena, es muy entretenida. Así que, eso con The Boys. Y aquí vemos como en el fondo estos superhéroes, no es tan feliz el mundo con los superhéroes andando de por medio, caminando entre nosotros. Ok. Aquí pasamos a otra joyita. Pasamos de la ciencia ficción, o sea, de los superhéroes a la ciencia ficción. Black Mirror. Black Mirror, Black Mirror, así me explotó la cabeza con Black Mirror. Es muy, muy bacán. Black Mirror la encuentran en Netflix. Es una producción, si bien no fue en un principio de Netflix, pero la compró Netflix finalmente. Y tiene cinco temporadas. Para hablar de Black Mirror, son, en cada temporada, y cada capítulo de Black Mirror, es una historia diferente. Black Mirror nos habla de, de, el, cómo la, la humanidad, o cómo la civilización, cae en decadencia, por culpa de la tecnología. Esa es como su primicia, de todos los capítulos, de todas las series. Y en base a eso, se crean diferentes historias. Por ejemplo, la primera y la segunda temporada, que para mí son, no, la primera, la segunda y la tercera, son las mejores de Black Mirror. Y cada temporada es una historia distinta. y con actores famosos, de renombre. Y aquí yo puse, yo diría que, los cuatro capítulos que más me gustan. Pero, hay muchos más, hay muchos más. Ahora, lo que sí, debo decir, que, desde la cuarta, ya se empezó a ver, una decadencia, y la, y la quinta temporada, terrible. Pero, yo justo la dejé de ver ahí, en la cuarta. Como que, también sentí una decepción. ¿Por qué crees tú, Andrés, que? Mira, yo creo que, lo principal, es, eh, un agotamiento, también, de los guiones. Eh, es, muy difícil, las historias, primero, con las primeras temporadas, la verdad, quedó muy alta. Entonces, eh, a medida que, iban planteando otras historias, eh, creo que se agotó, algún, un poco, las ideas que se pueden explorar, respecto a la tecnología, e incluso, hay situaciones, en donde, los capítulos de Black Mirror, eh, alcanzaron, o sea, pudieron predecir un poco, lo que se venía, años, posterior. Eh, por ejemplo, en China, hay un capítulo, donde, donde las personas, van obteniendo puntajes, respecto a sus, acciones, donde, y la gente le pone me gusta, y van agarrando una puntuación. Tengo entendido, que algo similar, empezó a ocurrir en China. Eh, pero bueno, voy a hablar de, de los cuatro capítulos, dime, Rubén. Sí, es que acá, hay, Cata nos pregunta, la edad recomendada, Andrea dice, que la última temporada, es bueno solo el capítulo, de los videojuegos. Acá también dice, soy fan, no cansa ver el nombre, vale, eso, y Hugo dice, muy buena, pero no sale el nombre. Eh, sí, vos, mira, ese, ese capítulo, yo diría que es, como que ya, es como de lo mejorcito, de la, de la última temporada. Mi problema, con, con Black Mirror, eh, hacia el final, es que, eh, Black Mirror, nos presentan siempre, eh, finales, eh, terribles, finales terribles, para la humanidad, salvo ciertas excepciones. Entonces, te invito un poco, como al sufrimiento, por, las cosas que parecían ser buenas, ¿cachai? Eh, porque la tecnología, en teoría, viene a facilitarnos la vida, a tener más comodidades, eh, pero, también, eso tiene una, una repercusión, hay consecuencias de ciertos actos tecnológicos, que se van manifestando. Entonces, eh, y, por ejemplo, en algunos capítulos, me da la impresión de que se rompió, por ejemplo, la regla del fin, de, o sea, no era una regla, pero era una tendencia al, al final abierto, o al final, o al final sin esperanza. Y eso, como que pasó un poco en, en las últimas temporadas, nos, como que nos, nos tiraron algunos finales, un poco más felices. Eh, pero. ¿Y para qué edad está recomendada? Ah, sí. Esto, yo diría que con criterio, unos, 12, 13 años, hay, hay capítulos que son más terribles, y otros no tanto, pero yo diría entre 12, 12, 13, por ahí. Me la juego, yo, yo que tengo una hija de 12, diría que vería varios de los capítulos, no todos, con ella. Así que, creo que por ahí iría la cosa. Ok. bueno, voy a ir de mi top, 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 de los capítulos, no, no voy a, no voy a decir spoiler de los capítulos, pero sí voy a hacer una especie como de sinopsis, de lo que, de los que se tratan. Eh, bueno, estos son de la temporada 1, 2 y 3, y, yo diría que voy a partir con, de menos a más. el Be Right Back, es uno de los, bueno, de los veintitantos capítulos, ya no sé cuántos capítulos son, no sé si alcanzan a ser veinte, pero, esto está dentro de mi top 4, Be Right Back, eh, nos habla de una, una persona que sufre una pérdida amorosa, en el sentido de que se le muere la pareja, y, eh, bueno, está totalmente devastada, y una amiga, la ponen como en un programa, donde, a través de, de lo que la pareja compartía, en sus redes sociales, podía como reconstruir, a través de una inteligencia artificial, eh, a su pareja difunta. es, y bueno, y eso, nos lleva aquí a cuestionamientos muy, muy terribles, por lo que lo pongo en mi top, de top, eh, y creo que es uno de los, de los más interesantes, porque en el fondo, claro, no sé si la palabra es deshumanizar, pero, pero, como que tenemos esta cosa de, de, de reemplazar a un ser querido, por una especie de, de holograma, de espejismo, y, y como al final, igual eso como que nos puede llegar a satisfacer, pero, pero también no, porque no, no es humano, entonces, esa, este capítulo es muy, muy, muy interesante por eso, a mí me encanta, eh, bueno, y después, voy con San Junipero, que, yo diría que este capítulo, este capítulo en especial, es distinto a todo lo que, en Black Mirror, eh, se rompen algunas de las tendencias, pero, de todas maneras, es muy, muy poderoso, eh, yo diría que, más que la cosa tecnológica de, 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 que nos ofrece, de, porque está ultra presente, pero, pierde totalmente la importancia, es como que, eh, vienen a, vienen a ser las reglas del juego nomás, pero, como que uno no, no, no le pone tanta atención a eso, sino, sino, al drama que está sucediendo, en, en el episodio, que son, estas dos chicas, que en el fondo se aman, y, 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 y como, en el fondo va transcurriendo su relación, en este pueblo que se llama San Junipero, eh, y, y si bien son dos chicas que se gustan, eh, la historia es tan bien construida, y tan potente, que, dependiente de tu, de, de tu sexualidad o lo que sea, te conmueve hasta las entrañas, o sea, es como, como, es como cuando estás ahí en la vida, y llega alguien, y te remece, te remece los cimientos, hasta que se te cae todo, porque estás enamorado hasta las patas, eso pasa en, en San Junipero, y como esa, y como esa relación, eh, se va construyendo, y, y como esta cuestión te aprieta, te aprieta el corazón, eh, totalmente recomendado, y, y bueno, si bien la tecnología está presente, también nos, nos muestran algunos, algunos como similes, a lo que vendría a ser la religión, entre el cielo y el infierno, eh, se pueden hacer algunas lecturas por ahí también. Sí, yo, siento como en estos dos capítulos, de los que he hablado, que hay, una relación, muy importante, como, con la muerte, ¿no? Como, o no aceptar, eh, no, no aceptar ese desapego, de entender que ya no, claro, ya no, acabó la vida, entonces, ¿cómo nos ayudamos de la tecnología para extenderla un poco? O sea, eso hemos estado tratándolo por años y años, por la tecnología, ha llegado a un punto en que, bueno, la vida se ha extendido, eh, muchísimo, antes nos moríamos mucho más jóvenes, y, bueno, eh, y por lo mismo, aquí se excluyó un poco eso, llegando a los límites casi de la inmortalidad, en algunos episodios, en cómo eso se va rejuñando, entonces, pero eso también trae consecuencias, o sea, no es tan simple, así que, eso, eso con este capítulo, que, aparte, el San Junipero es el regalón de todo el mundo, porque es que está mejor, mejor punteado en IMDB, o sea, tiene el mejor ranking, y después vendría con The Entire Story of You, este también es terrible, a mí los que más me gustan son los que más me hacen sufrir, este trata una historia de, también la historia de una pareja, y ciertas dudas y desconfianzas que van teniendo entre ellos, ahora, lo, 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 lo cuático de esto es que, las personas de ese mundo, viven con un implante, que les permite guardar todo lo que, todo lo que están viendo, almacenando recuerdos, y por ejemplo, no sé, tú estuviste en, en alguna fiesta o algo, y querías recordar algo, y va para atrás con la, la muela que le llamaban, y, y se te aparece una pantalla, y tú puedes recordar todo, entonces, y querías ver esa imagen, o si saliste con, tuviste, no sé, y querías recordar una pareja antigua, y simplemente está todo grabado, ¿cachai? Entonces, y eso, esos mismos elementos que, de alguna forma, podrían ser útiles para ciertos aspectos de la vida, nos presentan también, por qué vendrían a ser cuestionados para otros aspectos, y por lo tanto, se vuelve, pero terrible, terrible, eso, la recomiendo total, y la última, que ya es mi favorita, pero de los favoritos, es que es la más terrible de todas para mí, es The White Christmas, aquí, nos muestran, sí, ya, dos, dos historias paralelas, que son terribles, porque, nos, voy a hablar de los aspectos como, tecnológicos, y un poco la parte moral, que tiene, nos habla, también, un poco de la proyección, de la vida, también, alcanzando un poco la inmortalidad, y el otro aspecto que toca, es la cultura de la cancelación, o sea, si la cultura de la cancelación, que está actualmente, que todos la conocemos, aquí se vuelve literal, literalmente, o sea, es, te desconectan de la sociedad, y es, pero, horrendo, es terrible, y lo otro que también te plantea, es que, las personas poseen también, una especie de, de implante en los ojos, que también, permite como conectarlo a ciertas cosas, donde, donde te pueden, incluso, otra persona puede ver lo que tú estás viendo, y, hay una empresa además, que es capaz de copiar, todo tu, tu ser, en una, en, no sé, en un chip o algo, digitalmente te copian, y, y finalmente, pero no eres una persona real, no tienes cuerpo, no tienes nada, pero sí eres tú mismo, entonces, y, y eso es, es terrible, pero es terrible, 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 y bueno, con eso, con esas cosas que nombré, aquí, eh, arman un drama, de, de, de proporciones, muy, muy acuáticos, y que, y que en el fondo, te entrega un mensaje, que te atemoriza, de lo que podría llegar a ser, el, estos avances tecnológicos, tan acuáticos, a mí, me estremece, hasta, los cimientos de este capítulo, es muy, muy poderoso, y, es muy terrible, eso, no sé si hay algún comentario o algo, bueno, acá Anaí nos dice, guau, no, qué miedo, qué miedo, sí, en verdad, da mucho miedo, yo también tengo mi, mi, mi favorito, o sea, comparto muchos de los que, de los que mostraste acá, de hecho, casi todos son muy buenos, pero uno que a mí me marcó mucho, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es uno de este, de este niño que, está en su computador, y, no sé si, no sé qué click hace, pero lo empiezan a espiar, por su webcam, y lo amenazan como de revelar toda la actividad, como, inmoral, que hace en su, digamos, en su computador, y, y, él hace todo para que no, no lo revelen, y, más allá del mensaje, lo que me gusta de ese capítulo, es que, es una tensión constante, para el espectador, o sea, ese, yo me acuerdo cuando lo vi, me dolía la guata, como que, y el final es para morirse, así que también lo, lo recomiendo. Ese me parece que es de la tercera temporada, de la segunda o tercera, sí, es muy, bueno, ahí hablan un poco también de la vulnerabilidad de, de, de tu privacidad, respecto a lo que estáis haciendo, o sea, y, y, y ese se acerca un poco más a las tendencias actuales, o sea, todos tenemos esta camarita, que, ajá, hay hackers que pueden, que pueden conectarla en cualquier minuto, ¿che? Y, y ese personaje no está haciendo nada muy lindo tampoco, pero, quería que, tampoco quería que lo, lo viera todo el mundo, y, final, bueno, ahí también nos muestran un aspecto moral respecto a lo que hacía ese personaje, y, y que, claro, a ojos del espectador merecía un castigo, pero, acá hay varios comentarios, compañeros. Ya. Bueno, Anai dice, la tengo tapada porque me da miedo que me hackeen, y igual, la tengo con un sticker, incluso antes de que saliera. Sí, yo hago lo mismo, hago lo mismo. Acá Vale nos dice, a mí me gusta el de la señora que la graban cuando la quieren matar. Ah, sí, 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 una, una mujer que se despierta sin recuerdos, me parece, y que, le, ese no lo recuerdo tanto, pero sí me suena, y que nadie, y nadie en el, y está en un pueblo, y como que tiene que escapar, y le muestran creo que algo de un niño, niña, y, y todo el pueblo no le habla, y, y finalmente nos damos cuenta de que es una especie como de, en reality castigo. Sí, como un chubo, sí. Y Andrea dice, ¿qué piensas de la película de Black Mirror? O sea, que uno puede, Ah, Bandersnatch. ¿Sabes qué? Me parece, mira, qué buena pregunta, porque también tengo algo bacán que decir de eso. Como película, no sé si me parece tan interesante, como un, como experimento, podríamos llamar cine artístico, sí, me parece algo totalmente innovador, y, y algo interesante, pero, lo que no, como, como, eso sí, como experimento, como ejercicio, me parece bacán, pero como una obra cinematográfica, artística, no sé si me parece tan bueno, porque, eh, la calidad de la obra, en el fondo, queda a manos de quien decide el final, ¿echa? Entonces, no sé si ya estamos hablando de cine o no, entonces viene a ser un, incluso, puede ser un poco más, quizás nos acercamos más a un videojuego, en esa tendencia. Entonces, por lo tanto, claro, te muestra, no es una película como tal, no es, y, porque, puede, cambia, es un puzzle, es un, es un cubo rubik de película, por lo tanto, no la puede apreciar, en su totalidad, no tenemos la visión del, del director, pero, eh, o sí la tenemos, pero fragmentada, y nosotros podemos llegar a armar, un bodrio de película, o una película muy bacán, eso, como ejercicio, me parece excelente, pero claro, como apreciación final, como que, la obra funcione por sí sola, como decimos en arte, no, no sé si se da tan bien, ¿chein? y entonces, tengo esas como, pensamientos, esas como situaciones de encontrar. Súper postmoderno, dice la, la catiusca. Sí, todo el rato, todo el rato. Sí, igual, yo intenté verla, pero, me aparecía en mi tele, que, no tenía la tecnología suficiente, para reproducirla. sí, bueno, sí, ahí, que vale la pena verlo en el computador, ahí te va andando como, o en un ultra smart TV, pero, sí, bueno, si tenés un adaptador, no, pues no te muestro la opción. Pero eso, eso con Black Mirror, igual, explórenlo, sobre todo hasta la temporada 4, yo creo que es un, un imprescindible, sobre, o sea, es algo que tiene que ver, algo que tiene que analizarse, y, sobre todo si, bueno, sé que hoy día hay gente, harta gente joven, por favor, véanla, o sea, un poco, hablamos de las consecuencias, que quizás el mundo nos pueda ofrecer más adelante. Sí, Ok, pasamos a Stranger Things, volvemos, seguimos con la ciencia ficción, Stranger Things se encuentra todavía en emisión, y nos habla de este grupo de niños, que se encuentra, bueno, estos están vetados en los 80, no recuerdo bien qué año, son tres temporadas, yo diría que la primera temporada es muy superior a las otras dos, pero, es una, es una muy entretenida serie, eso sí, innegable que es muy entretenida, no sé si es tan buena, pero te va a mantener todo el rato como en, con la tensión constante. Bueno, entonces nos hablan de estos niños que vienen en un pueblito, están jugando Calaoso y Dragones, que es un juego de rol bien antiguo, y uno de ellos se va para la casa, esto es como hablando un poco de lo que pasa en el primer capítulo, que de ahí para adelante se construye, y bueno, se pierde, entre tanto otros personajes, que están como en algunas situaciones alternas, el cuento corto es que se pierde este amigo, que es el que está acá arriba, y además en este pueblo, hay como una central nuclear, o hay un edificio del gobierno que no se sabe qué es, del gobierno de Estados Unidos, y algo se escapó de ahí, y ese algo tiene que ver con la desaparición del niño. Si se fijan, es muy a lo... Tienen un montón de referencias y citas, algunos dicen que casi copia, eso ya es cuestionable, de montón de películas de los 80, como, no sé, hablemos de los Goonies, ET, mi amigo Mac, qué sé yo, tiene muchas de esas situaciones, Super 8, también tiene cosas de ahí, que también son medias de Spielberg, mucho de Spielberg, roban aquí los hermanos, no me acuerdo cómo se llaman los directores, pero, The Stranger Things, pero es muy, muy interesante. Bueno, y entre tanto, también este grupo de niños descubre a una niñita, que también se había escapado del lugar, pero, ella no tiene cómo saberlo, porque ella con suerte habla. Y a medida que se van desarrollando los capítulos, nos damos cuenta que esta niñita tiene poderes muy poderosos, telequinéticos, que puede levantar, destruir cosas con la mente. Es muy entretenida esta serie, la recomiendo, tiene momentos muy bacanes, y tiene actores también muy interesantes, como, bueno, tenemos El Retorno en Gloria y Majestad, en Majestad de Winona Ryder, que si bien había perdido popularidad, hasta que entró en esta serie, igual había hecho cosas, pero medias desconocía, pero ella en esta serie como que repuntó de nuevo. Bueno, y también tenemos a la Miri Bobby Brown, que no sé si vieron hace poco la última de Netflix, que era Enola Holmes, es la misma actriz, y acá un dato freak nomás, que está esta chica que destaca en la tercera temporada, a mí la tercera temporada es la que menos me gusta, pero las intervenciones de ellas, de ellos dos en realidad, son como de las más entretenidas, y ella es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, así que el medio legado. Bueno, mucha referencia en los 80, aquí vemos a los niños con los trajes de los cazafantasmas, es bien ágil, bien rápida, tiene obviamente cosas absurdas de guión, pero bueno, esta no es como para que te vuele la cabeza, pero sí para pasar un fin de semana relajado, de todas maneras, así que se las recomiendo. No sé si alguien quiere comentar algo de esto, que la vio. Cata pregunta la edad recomendada. Está 12, 12 de todas maneras, 11 incluso. Lo que sí, ah sí, pero con criterio, porque tiene harta sangre, eso sí. No al nivel de The Boys, por ejemplo, pero sí hay sus momentos bien sangrientos. Así que yo diría 12, pero con criterio. Sí, es muy bella. A mí me gusta porque, bueno, además de todo lo que dices tú, Andrés, la encuentro muy tierna. O sea, ese grupo de niños, como que, siento que es muy como el grupo de amigos que uno tenía cuando chico, con los que jugaba en la calle, pero viviendo una aventura así. Claro, exactamente. Claro, estos niños se juntan y juegan, juegan entre ellos. Y con suerte se comunican con un walkie-talkie. O sea, no es que, no tienen teléfono, bueno, a diferencia de lo que hablábamos de Black Mirror, aquí no hay tecnología a favor porque están en los ochentas. Entonces, es un poco todo más natural. Todo más de piel también. Que es una cosa que quizás se ha perdido entre los niños de ahora. Eso como de juntarse a hacer alguna maldad o alguna travesura, o qué sé yo, ir a cuadrar. Más encima que no viven en la gran ciudad, viven en un pueblo. O sea, tienen naturaleza al lado. Entonces, claro, tiene muchas cosas, muchas cosas nostálgicas. Acá. Te silenciaste, compañera. No te escucho nada. Perdón, ahora sí. Dice Antonia, la evolución de Steve es buenarda. Vale dice que es tan de Hopper. Y Antonia dice, no, Hopper, carita triste. Y Martín nos dice, eso es lo lindo y tierno, la estética ochentera, que fuimos felices. Sí, sí. Bueno, Hopper, Hopper ahí. Yo le tengo, tengo algunas esperanzas con ese personaje, para quienes no vamos a comentar mucho, pero no está todo perdido con Hopper. Acuérdense de mí. Y ¿cuál fue el primer comentario? Y se me perdió. Que la evolución de Steve es buena. Eso me gustó harto, porque nos presentan a este personaje en la primera temporada como un pelmazo, y después lo vemos en su camino de redención, hasta ser un tipo que tiene sus problemas, pero es una buena persona igual. Entonces, esa ha sido, yo creo que es una de las mejores construcciones de personaje, y de evolución de personaje que tiene esta serie. Sí, totalmente de acuerdo. Así que, eso con Stranger Things, véanla. No sé si, ¿algún comentario más? Pasamos a la siguiente. Dice que su pelo cada vez es más fabuloso también, nos dice André. Sí, tiene un pelo bien particular, bien ochentero, y creo que lo ha mantenido también, fuera del personaje. Así que sí, buena onda. tiene sus puntos altos esta serie, de todas maneras. Yo, más que nada, son cosas de guión las que no me gustan, sobre todo en la tercera, hay un conflicto ahí con una gente armada, que se soluciona muy fácil, muy infantil para mí, pero, pero tiene puntos muy altos, de todas maneras. Ok, ahora pasamos al anime. A mí me encanta el anime también, así que, y obviamente vamos a poner un anime de superhéroes. Volvemos al superhéroe. Yo sé que aquí hay gente que es fan de esta serie. Sí, de hecho acá, el primer comentario de este chat que no leí decía, me parece bacán ver a el All Might ahí, de Boku no Hero, que supongo que es esta, ¿no? All Might, este tipo, el ruso este, sí. Sí, bueno, este es un anime que nos muestra un mundo también, donde también hay muchos superhéroes, hay mucha gente que tiene, todos nacen, o en su mayoría todos nacen con algún superpoder, que puede ser o muy poderoso, o una cosa muy simple. Pero no es así con todos, de hecho, nuestro protagonista, que es el que vemos acá, no tiene ningún poder, hasta, hasta, quien después, es de mostrar mucho entrenamiento, y ser muy sacrificado, y comerse un pelo. Obtiene grandes poderes. No, bueno, la cosa es que, este personaje, bueno, esto trata de, en este mundo, como de, donde todos tienen algún poder, y, y el sueño de este niño, era ser, bueno, tenemos al All Might, que es el primer comentario que salió, y es este, este héroe que, vendría a ser como una especie de Superman, y todos los niños quieren ser como él, y, 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 y el tipo, además, es muy agradable, siempre está con una sonrisa, nunca una mala cara, nada, es, la persona que todo el mundo quiere, y, y, y todos tienen la confianza en él, entonces, y bueno, y todos los niños quieren ser como él, y entre tanto, este, este personaje, y, y, pero resulta que, en, en este universo, la, los superpoderes se van adquiriendo como a los, a los, cuatro, cinco, ocho años, no lo recuerdo bien, pero cuando niño, pero resulta que empiezan a pasar los años, y, y este niño se da cuenta que no tiene ningún superpoder, entonces, trata de pensar, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y, dice, ya no importa, voy a esforzarme, voy a dar la punta de esfuerzo, voy a tratar de lograrlo. Y, y, resulta que, en, tiene, una tendencia muy heroica, entonces, cada vez que alguien está en peligro, le importa nada, él se sacrifica, y va a salvar a quien sea. Y, entre tanto, hubo un ataque de un, de un supermonstruo, a la ciudad, y, y trata de salvar a su amigo, y esto, lo, lo ve, este, este, almaito, y, y se conmueve con este joven. Entonces, le empieza a poner más atención, y le dice que se inscriba a la Academia de Superhéroes, porque hay un colegio, para que tú seas superhéroe también, o sea, no, no es que te manifestéis como tal, no más. Entonces, se, se inscribe, y bueno, y le dice, ya tenéis que entrenar tanto, 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 tenéis que lograr tales, tales, metas, y con eso, te voy a entregar mi poder. y es como, entonces, el niño así, no podía más, y entren así, como un enfermo, y, hasta que logra, lograr su cometido, y le, y almaito, que finalmente, esta parte se ha, se ha prestado para muchos memes, que, solo con un pelo, le, le dice, ya cómete un pelo, y tenéis mis poderes. Y, eso, no sé si, bueno, mientras continúo, algún comentario por ahí, se, nos dice, bueno, Anaís, muy emocionada, dice, oh, aquí es donde entro yo, Ubu, nos dice, acabo de comprar los primeros mangas, ajá, Kata dice, amo ese manga, Katiuska pone Todoroki, un carasuncito, Daritsa dice, lado otaku entrando en el chat, y, bueno, acá nos dice también, le veo más futuro al de cubillano. Chuta, yo creo que, ahí que he colgado, yo no estoy leyendo el manga, así que no, de eso no cacho. Capaz no, pues no sé, no tengo idea, no me quiero entrar tampoco. Pero bueno, punto alto, bueno, veo que ya varios conocen esto, así que, más que, bueno, para quienes no lo han visto, tiene, es un gran, gran anime, la acción está muy bien, muy bien construida, las animaciones de las acciones, son una belleza, también los poderes, son bastante, bien hechos, y bueno, y la trama, nos acompañan a ver, paso a paso, cómo va evolucionando, este, este joven, porque en el fondo, lo que hace al maito, es traspasarle sus poderes, porque necesita un heredero, y esto es como que, es como cuando, se habla de la capucha de Batman, Batman, da lo mismo que sea, mientras, esté el manto, esté ahí, Batman, va a estar cuidando, el mundo, aquí, un poco más o menos, lo mismo, siempre tiene que haber, un héroe, que sea el número uno, del mundo, y en este caso, All Might, llega a un punto, en que ya no puede continuar, con esto, y por lo tanto, necesita como, o sea, no deshacerse, sino como, entregar su legado, con alguien, que ya sea más capaz, también, él ya ha sufrido, los daños, de su, de su, interminable batalla, y todo eso, entonces, tiene que entregar el, el mando, y, bueno, la parte estética, muy bien lograda, la parte guión, diría que salvo, algunos, algunas partes de la trama, que son medio aburridas, pero son las menos, muy poco, miren, o sea, al final, no hay ninguna serie, que, que, de anime, que se extienda tanto, porque todas se extienden mucho, que, no tengan sus puntos bajos, o incluso algunas se atreven a meter relleno, y eso ya, creo que es peor, yo prefiero esperar que, termine el arco, y que después lo hagan de nuevo, y, y quedar esperando, en vez de que metan relleno, no sé, como en Naruto, así que, compañeros preguntan cuántas temporadas tiene, pero Naís dice cuatro, en enero sale la quinta, o en abril, pero el próximo año. Eso, bueno, muchas gracias, por el aporte, bacán, que, bueno, ahí está la información, muchas gracias, Naís, y, bueno, no todo es bueno con esto, también tengo, como un punto para criticar, lo único sí que siento que es tal debe, siento que los personajes femeninos, están ahí un poco, un poco dejados de lado, no, creo que no tienen gran incidencia en la trama, y, ni tampoco en la, en la parte de los poderes, eh, espero que con el pasar del tiempo, eso cambie, y repunte un poco más, porque, si no, se vea un poco, demasiado, y eso, no sé, siento que, a mí me gusta un poco la cosa más diversa, y, siento que los personajes femeninos, ahí están, un poco dejados de lado, pero espero que eso cambie, a medida que avance, en el tiempo, los villanos también, están, yo diría que, bastante bien logrados, sobre todo el de la temporada 4, al principio de la temporada 4, muy bien logrado, me gustó mucho ese villano, creo que es el que más me ha gustado hasta ahora, por su motivación, y todo eso, quizás el tipo de las manos, eh, falta un poco más entender, así que, eso, nos pregunta Cata, ¿dónde se puede ver? Mira, esta, eh, creo que en Crunchyroll, pero también en, o sea, yo la veo, en anime, FLB, ahí, y ahí veo casi todos los animes, pero, no, 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 no estoy tan seguro, si eso sea el oficial o no, así que, bueno. Sí, acá, igual, acá otra persona, lo acaba de poner, anime FLB, para que lo busques, así, lo escribí acá en el chat. Exacto. Exactamente, ahí, bueno, ahí todos los animes que veo, salvo que estén en Netflix, en otro lado, los veo ahí, así que, eso, creo que ahora, le paso el testimonio a la Rubí, me quedo yo leyendo los mensajes. ¿Estás ahí con el micrófono apagado, compañera? Ya, ahora sí, les decía que yo también hoy vengo a comentar algunas series de ciencia ficción principalmente, y bueno, la primera es esta que es Sensei, se lee así, se escribe Sense8, pero se dice Sensei, y bueno, esta es una serie del año 2015, que fue creada por las hermanas Wachowski, en conjunto con Michael Straczynski, ya, las hermanas Wachowski son las creadoras de Matrix, Tiene solamente dos temporadas, lamentablemente, porque Netflix la canceló, debido al presupuesto, ya, esta es una serie, que salió muy, muy, muy cara hacerla, dicen que 9 millones de dólares, por episodio, así que, imagínense, y bueno, conversaba un poco con Andrés, que la continuidad de la serie también tiene que ver como, con este equilibrio entre, lo que invierto en hacer una serie, y la audiencia que tengo, pero era tanta la plata que, a pesar que la serie era muy buena, no alcanzaba como a equilibrarse con la plata que se gastó, se rodó en 9 ciudades distintas, así que, imagínense cuánto tiempo y dinero invertido. Bueno, Sensei se trata de la historia de 8 personajes diferentes, que están en diferentes partes del mundo, pero tienen una conexión entre sí, ya, ahí en las imágenes vemos, bueno, a varios de ellos, todos, en verdad, pero no es una conexión cualquiera, común y corriente, sino que es una conexión psíquica, todo parte cuando Angela, ya, en el primer capítulo, es una mujer que está, digamos, en una iglesia abandonada, sufriendo como dolores de parto, y, bueno, al principio es todo muy confuso, pero ella, allí se suicida, pero ese suicidio, esa muerte de Angela, le da alguna forma, el nacimiento, a estos 8 personajes, que son los Sensei, ya, y le da una habilidad, una característica, muy especial, que es que ellos pueden conectarse entre sí, como por telepatía, luego de esto, de este nacimiento, estos Sensei, empiezan a sentirse extraños, a tener visiones, alucinaciones, empiezan a experimentar sensaciones, ajenas, y no saben un poco por qué, los primeros 3 capítulos, son así, como que uno está todo el rato metido, y dice, ya, pero por qué pasa esto, por qué pasa esto, y la serie ocupa como los primeros 3 capítulos, para explicar, esto, que son Sensei, que son un tipo, son humanos, pero son un tipo humano diferente, así como modo X-Men, pero claro, no alcanzan a tener superpoderes, pero sí, esta habilidad psíquica, en algún momento en la serie, los ayuda como a sortear varios obstáculos. Estos Sensei, además, son perseguidos, por el gobierno de Estados Unidos, por ser considerados terroristas, y también por una agencia secreta, encabezada por el malo ya, Whispers, Susurros, que los persigue, los persigue sistemáticamente por todos lados, para eliminarlo, y bueno, al fin de esta agencia, eliminar definitivamente a los Sensei de la Tierra. Este malo también es un Sensei, también tiene este poder psíquico, entonces también está conectado con estos 8 personajes, y los vigila, los manipula, secuelan sus mentes, sus sueños, sus memorias, y los persigue, como les decía. Como que el objetivo es eliminarlo, pero no simplemente como matarlos. Hay un capítulo que muestra muy bien como lo que quieren hacer, que es practicarle una lobotomía, como esta operación en el cerebro, para que dejen de tener como esta habilidad. Como les decía, estos Sensei son 8, es Nomi, que es una bloguera, hacker, y también activista transgénero. Will, que es un policía de Estados Unidos, que se ve como implicado en un crimen en su pasado, ahí tiene una historia, en verdad todos los personajes tienen como un subconflicto personal, que después se unen, digamos, como psíquicamente con los demás. También tenemos a Riley, que ella actúa en un capítulo de Black Mirror, ahora que me acuerdo, que es la rubia, de pelito corto, blanquita, que está ahí con ese vestido. Ella se llama, creo que se llama Tupans Middleton. Middleton, exacto. Ella es una DJ, una DJ islandesa, súper dark, súper famosilla también, en esta serie. También tenemos a Sam, que es una surcoreana, hija de un empresario de alto perfil, y también es una artista marcial emergente, ya es una luchadora de kickboxing. También tenemos a Wolfgang, que es alemán, que él está implicado en conflictos con el narcotráfico, él es ladrón, es muy hábil abriendo cajas fuertes. Y también tenemos a Lito, que es un mexicano, también es una estrella del cine mexicano, que su conflicto es su homosexualidad, que la tienen cubierta en el fondo, como que en la serie desarrolla todo este proceso de aceptar su homosexualidad y decirlo al mundo. Kala, que ella es una mujer profesional, es una farmacéutica de la India, de una familia tradicional, muy religiosa, su conflicto es que va a ser casada a la fuerza y ella no quiere. Y por último tenemos a Cafiu, que es un chofer de una micro en África, en Kenia, que en el fondo su conflicto es intentar salvar a su mamá, que está enferma con un virus letal. Quiero destacar esto, que aparezca África, porque siento que no aparece mucho como en las historias en Occidente, como que pareciera, es un gran signo de interrogación África, y ahí muestran, digamos, el lugar, la cultura, y los conflictos sociales que también tienen. Así que eso me gusta mucho de esta serie. Evidentemente en el cine y en serie, cuando muestran África, generalmente nos muestran para mostrar la parte desoladora, lo terrible. No es todo así. Claro. Y bueno, también esta serie tiene mucho de romance, para quienes gustan de este romance, estos sensates se conectan íntimamente, por supuesto, pero hay otros que se vinculan más profundamente, y definitivamente se enamoran, como Riley, la DJ con el policía, y Kala con el ladrón alemán. Así que también tiene un poco de eso. Si yo pudiese definir esta serie, en una palabra diría que se trata de la diferencia, ¿verdad? De la diversidad. Muestra, primero que nada, la diversidad cultural, geográfica, como les decía, se trabaja muy bien como el escenario donde se desarrolla la historia de estos personajes, son nueve escenarios, ocho, perdón, distintos, porque esta hacker y el policía, ambos son de Estados Unidos, pero de diferentes ciudades. También creo que trata de la diferencia porque sus personajes principales, hay uno que es transexual, ¿verdad? Hay otro que tiene este conflicto con su homosexualidad, de decirlo, al mundo. Hay una diferencia también de clase, o sea, no todos viven la misma realidad, o sea, tenemos un ladrón, una profesional, digamos, mujer en la India que va a ser casada con un tipo rico, tenemos por otro lado Cafius en África que sí está en un escenario súper pobre y vulnerable, entonces se muestran mucho las diferencias religiosas también con Kala, así que en ese sentido es como muy, ah, me preguntan, ahora la quiero ver, ¿no he hecho tramas en una sola serie? No, no son ocho tramas en una sola serie, sino que muestran la vida de estos ocho sensei y bueno, en algún momento la serie los conecta y ya están todos, digamos, como dentro de este mismo nudo. Quería hacer un comentario así como para aportar también en esto de la diversidad que tiene esta serie y además cómo lo aprovechan, creo yo, en el sentido de que todas estas son como mentes conectadas, es casi como un, no sé si una colonia, pero están conectadas entre sí y por lo tanto y todos tienen además de que tienen una cosa cultural o diferente como cada personaje, pero también todos tienen sus habilidades diferentes y por lo tanto cuando viven situaciones pueden ocupar las habilidades de los otros para salir aderezos de esas situaciones. Sí. Entonces, eso es lo bacán, creo yo. Sí, es muy bacán eso, de hecho, como que eso alimenta mucho la serie y te mantiene muy entretenido. Bueno, les decía esto de la diferencia, pero también creo que hace como un, establece como un vínculo muy profundo entre la identidad, ¿cierto? Como reivindicar esta diferencia de lo que uno es, la libertad también individual, pero también con la esencia humana, ¿no? Como que siento que de alguna forma el mensaje final de esta serie es, claro, somos todos iguales, pero estamos mejor cuando estamos todos juntos unidos, como les decía al principio y me sumo a lo que dice Andrés, estos senseis utilizan estas habilidades que tienen para ayudarse, para ayudarse psíquicamente, o sea, no están juntos en el mismo lugar, pero se ayudan, se ayudan mucho. No quiero decir cómo para no hacer spoiler. Bueno, cuando la serie se canceló, quedó la escoba, hubo mucha polémica por parte de la fanaticada de esta serie, porque prometía mucho, ya, y aquí yo quiero decir que algo que es personal, que creo que esta serie prometía mucho, pero lamentablemente con la cancelación se nota mucho que la terminaron, hicieron un capítulo especial de Dora y Media para darle un cierre y atar todos los caos que quedaron sueltos, pero siento que fue más como por complacer a la fanaticada que como para darle un buen cierre. Esta fanaticada era principalmente de la comunidad LGTBQ y más por las temáticas que le digo que toca esta serie y también, bueno, porque los creadores son personas transgénero, entonces hay mucha identificación por allí. No recuerdo que lo nombraste, pero ellas son además las creadoras de Matrix. Sí, y este es un punto re alto. Claro, y claro, deja la vara muy alta, entonces como que yo siento que la primera temporada todo bien, pero como que la segunda ya se desinfla un poco, empiezan a repetir, yo siento recursos que saben que funcionó la primera y un poco lo repiten, siento que eran tantas historias diferentes, pudieron dar tantos giros a la trama general y no, como tuvieron finales como muy previsible, al malo le pasa como lo que todos queremos que le pase al malo, qué sé yo, y nada, como que termina un poco como muy feliz para todos los obstáculos que tuvieron que soltar a estos personajes. Pero de todas formas es difícil no quererla porque es una serie súper honesta y que va a muerte con la reivindicación y la celebración del amor incondicional, profundo y sin barreras. ¿Ya? No sé si acá hay... Sí, mira, Antonia se refería como... Bueno, Martín dice que tiene serie nueva y Antonia decía Netflix cancela series buenas y las cliché las deja. Voy a... Para tocar el tema de las cancelaciones de Netflix, pasa con Netflix que ellos tiraron una serie y es muy buena y ponte tú que la primera temporada tiene muchísimos, muchísimos seguidores. Mucha gente la vio tener los números más altos, pero si para la segunda temporada esos números se mantienen y no suben, ahí Netflix dice ya hasta aquí no más. O sea, para que una serie funcione en Netflix, por mucho que esos números sean muy altos al principio, para la siguiente temporada tienen que superarlos porque si no, ya ahí se... Por muy buena que sea la serie, o sea, no tiene nada que ver con la calidad ni con los temas que tocan ni los seguidores. es simplemente números. En este mundo los números mandan y las lucas, entonces, bueno, si no produce más lucas que las que ya produce, la cancelan. Entonces, bueno, eso es lo un poco latoso con Netflix. De hecho, bueno, sin demotográficamente hablando, nada que decir de esta serie. Tiene una fotografía preciosa, de verdad muy bella, muestra unos paisajes, unos planos, unas tomas muy brutales, muy lindos. Tiene un lenguaje visual que juega como muy bien con el tiempo y el espacio. O sea, están conectados psíquicamente pero no están en el mismo lugar, entonces, me imagino cómoda haber sido grabar esa escena. Nada, pero se mantiene siempre esta cohesión como temática y emocional, así que en ese sentido muy bien como la dirección. Yo recomiendo de 16 para arriba, con criterio también. No hay tanta escena de violencia, como que la acción de esta... de esta serie es como la acción clásica de persecución, de, no sé, tiroteo, qué sé yo, como nada nuevo de lo que hemos visto ya en Hollywood, pero sí tiene escenas sexuales explícitas, ya, no alcanza a ser pornografía, pero yo tendría criterio como a quién se la muestro, ya, así que como de 16 para arriba. Pero nada, la serie es preciosa y es una lástima que la hayan cancelado. Y bueno, eso que decía la Rubi, tiene ahí con criterio, no viene a estar en familia viéndole, impuesto a hacer una escena ahí, viendo todo. con todo modo. No sé, claro, es córdica, pero es muy buena serie. Sí. ¿Continuemos? Sí, dale. Ok, después que viene, ah, ya, aquí, olvídense de todas las películas de superhéroes, de todas las series, de todo lo que les he recomendado hasta ahora. Esto es lo mejor de lo mejor. Mira, parece una cosa de mono, pero es, es tremenda, tremenda, tremenda. La Liga de la Justicia animada, Liga de la Justicia Unlimited, esta serie viene a continuar el universo de Bruce Timm. Bruce Timm fue el, para los más jóvenes, Harley Quinn la creó Bruce Timm. y Bruce Timm es el creador de Batman Animated Series, Batman, o sea, Superman Animated Series y Batman del futuro. Y estos dibujos los hace él también, además, no solamente de forma de guión, sino también la parte del dibujo. Y Harley Quinn, de hecho, fue creada en uno de los capítulos de Batman Animated Series. Mira, estaba entreponer la de Batman o esta, pero finalmente puse esta porque incluye más superhéroes. Y Batman, lo interesante de esta serie, o sea, y por qué puse esta y no la de Batman, es porque incluye mucho más superhéroes y muchas más tramas por la cantidad de personajes. Pero sí, voy a decir un par de cosas de Batman Animated Series que es muy, muy buena. Ganó un montón de Emmys también por diferentes capítulos y es muy, muy dark, muy oscura. De hecho, esa serie se hizo bajo papel negro y todo se crea la luz a través de colores. No es como lo habitual, o sea, de que tienes como el fondo blanco y se va creando tono. En Batman Animated Series fondo negro, ¡pa! Y bueno, tiene unos momentos muy, muy, muy interesantes. pero bueno, hablando de La Liga de la Justicia y La Liga de la Justicia ilimitada, es la continuación de este universo, es una de las mejores, mejores series que he visto, o sea, lo que he visto en el cine de superhéroes no le llega ni a los talones a lo que es esta serie. A nivel, sobre todo, yo creo que lo más potente, si bien el dibujo es el dibujo de Bruce Timm, que a algunas personas quizás le puede parecer ahora un poco muy simplón, a mí me gusta muchísimo, pero es, es tremenda, es tremenda y a nivel de guión es muy, muy, muy interesante. Me gustaría que los guionistas de esta serie fueran los que hicieran las películas, sobre todo las películas de DC que son horrendas, salvo algunas excepciones, pero, bueno, esta serie es muy, muy buena. Desde el primer capítulo nos muestran, en el fondo, cómo parten conociéndose los héroes más emblemáticos, cómo interactuar. Batman, Superman ya se conocían ya, pero tampoco era que trabajaran mucho tiempo juntos, hay una invasión alienígena, pero que parte de una forma muy secreta, muy conspiracional también esta serie, y, en el, pero las caricaturas pueden ser tan buenas como cualquier serie, así que, exactamente, o sea, y esta sobre todo, o sea, lo interesante también de esta serie es que tú puedes tener la edad que tengas, no sé, 7 años, 25 años, 40 años, 80 años, todo el mundo la puede disfrutar porque tiene, tiene detalles para todas las edades, o sea, tú puedes disfrutar a tus superhéroes desde la forma más simple posible, más infantil, si lo crees, hasta los detalles más intrincados y con dobles lecturas que las mentes más complejas quizás pueden absorber, no sé, pero es muy, muy interesante y también, por ejemplo, bueno, tiene la tendencia de que más sus capítulos en su mayoría están divididos en dos, esto, si bien Batman Animated, Superman Animated y Batman Beyond los dan en Warner, después, Cartoon Network tomó el testimonio y ellos empezaron a transmitir la liga de la justicia animada y es muy, muy, muy interesante a nivel de guión también porque también citan muchos cómics emblemáticos, por ejemplo, no sé, en esta primera imagen que se suscansa a ver a este Superman que tiene como una especie de flor alienígena atada al cuello, vemos a, esta es una adaptación a un cómic emblemático Superman que se llama El hombre que lo tenía todo y que es, pero maravilloso, nos presenta un Superman que se encuentra soñando, viviendo en Kripton, onda, no se tuvo que ir de su planeta, tiene su familia, tiene un hijo, tiene un trabajo, no se preocupen, y, y tiene toda esta felicidad, pero es una trampa, es una trampa de uno de sus enemigos y ahí vemos a la Mujer Maravilla Batman y finalmente era una trampa de un ser muy, muy poderoso que solamente Superman le puede hacer frente y está a punto de matar a sus amigos, entonces Superman tiene que salir de ese frente, o sea, de ese sueño y empieza a sentir como cosas, como, no sé, unas fallas en la Matrix, hay unos temblorcitos, como que no entiende y en una parte tiene que despedirse de su hijo y es para morirse, o sea, como que, hijo, te amo, pero sé que tú no eres real y tengo que despedirme, te parte el corazón. ¿Qué más? Otros capítulos, también las interacciones entre personajes, las parejas que se forman también son muy interesantes, bueno, son parejas emblemáticas, pero hay otras que se forman nuevas, bueno, tenemos aquí a Flecha Verde, Canario Negro, un capítulo solo para ello y que, bueno, y también tiene relación con lo que acontece en la ley de la justicia, pero muy, muy interesante, como que te dan ganas de saber más qué pasa con ello, y bueno, hay un capítulo también que es el capítulo que vendría a ser el final de Batman del futuro y que se llama Epílogo, donde nos muestran la importancia de Batman en el mundo, por qué el mundo necesita a Batman, que es este capítulo de acá, y aquí ya reconozco que lloré, o sea, a mí este personaje me encanta y aquí nos muestra la humanidad que tiene a pesar de ser un tipo frío, oscuro, por ejemplo, hay una situación donde solamente se resuelve con la muerte y destrucción, pero Batman dice no, yo voy a ir a hablar, a conversar, y finalmente sale de un momento pero más emotivo que, muy emotivo, y tú decís, claro, ¿por qué es Batman? Y después, y bueno, y esto va en relación a, que nos muestran entre el flashback de ese momento con otros momentos que tienen que ver con Batman del futuro y nos muestran este Batman ya, anciano, y por qué existe el Batman del futuro también, y el Batman del futuro de alguna forma descubre ciertas cosas que se sienten manipulados y como que fue forzado a ser Batman hasta que relaciona a cierto aspecto y dice, bueno, esto es lo que me tocó y estoy feliz con esto, pero no lo había visto por este otro lado. Tiene momentos muy, muy reflexivos. En esta serie podemos encontrar política, podemos encontrar racismo, podemos encontrar conflictos, digo racismo, conflictos sobre racismo y también tiene sus toques de inclusión en estos del 2000, o sea, más progresista, súper progresista para la época, además. y bueno, y también nos muestra un momento en que Superman tampoco como que en ese punto conocíamos qué tan poderoso era, teníamos Dragon Ball Z donde habíamos estos seres súper poderosos y aquí nos muestran realmente que Superman sí puede alcanzar esos momentos. Tiene cosas muy, muy complejas también desde el punto de vista familiar, hay algunos momentos también que tocan respecto a las drogas, no es como una serie para niños, o sea, es una serie que fue creada para niños, pero tienen unas dobles lecturas tan interesantes que son, que tú las puedes ver con cualquier persona de cualquier edad y disfrutarlas, pero en todos los ámbitos. O sea, esta serie yo se la recomiendo de principio a fin, yo la tengo entera, la verdad es que la descargué por ahí y no se puede pillar en ningún lado, entonces, o sea, googleando sí, pero se las recomiendo, porfa, porfa vean esta serie, es una belleza, perdón, más adelante. Así que eso, eso que la Liga de la Justicia la Liga, o sea, y si quieren tener la experiencia completa, vean Batman, Batman Animated Series, Superman Animated Series, y Batman del futuro, y ahí la cabeza le explota y se va en el infinito. Compañero acá, Antonio nos pregunta si vamos a hablar de series tipo Arrow, Flash y esas. Sí, o sea, mira, la verdad es que no incluí esas series porque, pero sí las quería nombrar respecto a esto, porque precisamente esta serie toma mucho mejor aspecto de lo que toman los live action. yo diría que de todas las series, bueno, Arrow no la vi, debo reconocer, pero Flash sí la vi y la empecé a seguir hasta que ya empieza a guatear, empieza a tomar elementos del cómic, pero raramente. El problema con las series de DC, de live action, como sobre todo las de Warner, es que no tenían este conflicto con los personajes del cine y los personajes que eran solo para las series. Entonces, después, entre un tiraje a Floja, sacaron un Superman para las series y aún estaba el Superman del cine y bueno, y les costó mucho, mucho para agarrar un Batman en las series. Ahora, sí, debo decir una que no nombré para no saturar de superhéroes, de las que sí me gustó, es Titans. Titans, sobre todo la primera temporada, me encantó. Creo que no está hecha por la gente de Warner, quizás por eso me gustó tanto, pero, y ahí, bueno, y ahí también toman un Batman. Titans, para los que no sepan, son los jóvenes titanes, que es el grupo de adolescentes que es a la par de la Liga de la Justicia, está, donde está Robin, donde está Starfire, está Cyborg, claro que Cyborg, después lo vuelven parte de la Liga tradicional, porque siempre van reiniciando la historia, y bueno, los titanes no, de la serie de los titanes no encuentran a Cyborg, está Raven también, está el pequeño Flash, pero bueno, tampoco está el pequeño Flash en la serie de Titans, pero sí, si quieren un live action, recomendable, de los héroes DC, esta, y de los héroes Marvel, las de Netflix, que bueno, ya eso se canceló, pero yo diría que la mejor es Dark Devil, de todas maneras, está muy muy bien construida, tiene escenas de acción muy muy buenas, y yo le pondría en segundo lugar The Punisher, que también tiene muy buenas escenas de acción, también son muy violentas, sí, y después las otras dos que me parece que eran, no recuerdo bien, Jessica Jones, y el otro que no recuerdo, las pondría después de esas dos, que son las que están en Netflix y que son de Marvel, eso con esa serie, para recomendarles. y bueno, avanzando, pasamos ya a, volvemos a ciencia ficción, y aquí tenemos al personaje más querido del 2019, 2020, Baby Yoda, el querido Baby Yoda, y bueno, y no podemos obviar también que The Mandalorian, aquí, dando cara por Chile, Pedro Pascal, Pedro Pascal es The Mandalorian, que gran buen sujeto, que sujeto más agradable. Bueno, esta serie, es una obviedad, decir que es del universo Star Wars, lo que sí, yo diría que actualmente es el punto más alto de Star Wars, yo creo que arrastra todo lo que se ha creado últimamente, porque las películas de San Siobodio, realmente, la última, pero, oh, qué terrible película, pero el universo de The Mandalorian ha sacado la cara por Disney y por todo ello, y esta es una gran, gran serie, tenemos, bueno, yo diría que lo, Pedro Pascal, si bien no vemos como grandes momentos actuales de Pedro Pascal, pero tiene, no sé si tiene una cosa como, no sé si habrá una cosa de actuación de la voz, pero tiene una cosa en la voz que es bacana escucharla, quizás deben ser los diálogos, no sé, y bueno, el guión también es bien interesante porque nos muestra el camino recorrido que tiene este personaje de Mandalorian, pertenece a los mandalorianos, y me parece que se ubica después de las películas de la, yo no me acuerdo bien los números, pero son anteriores a las nuevas, y tenemos este personaje Baby Yoda que dentro de este universo no tenemos idea qué rol va a cumplir, solo sabemos que es absolutamente adorable y muy bacán y además muy poderoso, ahí lo vemos con su manita ahí manifestando la fuerza, y además tenemos personajes muy interesantes o actores más que nada interesantes, vemos aquí a Gustavo Frink de Breaking Bad, el gran Giancarlo Espósito, que también es uno de los personajes malos que salen en The Boys, que partimos hablando de ella, los personajes malos le quedan pero genial a Giancarlo Espósito, me gustaría verlo en un personaje positivo, a ver si es que puede desdoblarse de esa forma, tenemos a, uy, creo que se llama Lita, pero ella me parece que era una ex luchadora en lucha libre y también aquí ella tiene un personaje no es principal, pero sí un secundario muy importante, también tenemos el actor de, ya para los más viejos, Apolo Creed, de Rocky, sale Apolo Creed, hace un personaje del líder de los Casas Recompensas y te tira misiones y para después ganar plata con eso, y ya para los más más rebuscados y para los más así como intelectualoides también sale Werner Herzog que también es un personaje ahí y que Werner Herzog es un cineasta de culto que tiene Aguirre un bueno tiene películas con Klaus Kinski que es un actor así que era un desquiciado eso ya es muy antiguo de los ochenta setenta para atrás tiene también Nosferatu tiene una película narrada solamente con enanos que la tengo yo en DVD original y todo y bueno tiene todas estas cosas como como de para cachar que de la cultura popular pero como de de afuera y el guión es muy bueno porque vemos también como como le encargan una visión de Mandalorian que es en el fondo encontrar este Baby Yoda y después como rompen sus reglas porque no puede entregar a este niñito al imperio para que quizás que vayan a hacer entonces de alguna forma despierta este como sentimiento paternal y decide quedarse con este niñito y después buscar el camino en cual puede proceder y como y como lo va defendiendo y lo va en el fondo entre comillas criando a medida que avanzan los capítulos es una muy muy entretenida serie y yo diría que es lo mejor de Star Wars hasta el momento o sea de forma contemporánea así que creo que si si no lo han visto denle una oportunidad esta la encuentran en Disney Disney más me parece de hecho acá Antonia nos dice estoy esperando a que salga Disney más para ver las dos temporadas yo no aguanto esto de vivir en Latinoamérica donde llega todo tarde si bueno yo no me aguanto tanto así que empiezo a googlear por ahí pero pero eso si quieren verla legal claro hay que esperar a Disney más y bueno pobre Latinoamérica siempre nos pasa eso que estamos nos quedamos atrás pero bueno aquí seguimos resistiendo continuamos The Watchmen esta también es una serie del año pasado esta la encuentran en HBO esta ya es una serie más compleja esta serie toma la premisa de ser la continuación de Watchmen el cómic o bueno si no leo el cómic también pueden tomarlo desde la película y nos muestran una idea porque bueno esto no tiene nada que ver con Alan Moore que es el creador de The Watchmen ya está deligado de los personajes de todos y y bueno Linderman me parece que el apellido del del showrunner de esta serie tomó esta idea de de continuar lo que es el cómic de The Watchmen y es una serie muy muy compleja no está ambientada si bien en el 2019 pero tiene mucho flashback porque nos 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 llevan a cosas de los 80 del 70 incluso más atrás y la el el gran conflicto de esto es un es un conflicto racial para quienes no conocen Watchmen son unos personajes que creo que dentro del mundo del cómic se ha creado uno de los personajes más poderosos y ese es el doctor Manhattan que es un personaje que puede estar en todos lados a la vez puede desaparecerte desintegrarte o puede crear vida es un es un dios y y bueno y se encuentra dentro de este universo en Watchmen los que no leyeron el cómic o no vieron la película ocurrieron ciertas ciertas acciones y ciertas situaciones que llevaron al mundo a cierto punto si bien aquí nos muestran un 2019 yo diría que es un 2019 no es distópico solamente diferente o sea por ejemplo no se ve en celulares porque me parece que la cosa avanzó por otro lado hay otro tipo de tecnología y bueno nos muestran un mundo donde han pasado estos eventos del cómic anterior y por ejemplo los policías son todos enmascarados aquí el único superhéroe es Doctor Manhattan el resto son todos vigilantes y Rochard que es el personaje en Watchmen que tiene esta como máscara con esta capucha con con el test de Rochard en la cara bueno Rochard está muerto en los acontecimientos del cómic pero acá aquí como que hay unos tipos que son suprematistas blancos que toman el manto de Rochard y como que de alguna forma lo desvirtúan para sus cometidos ellos creen que están haciendo algo pero hay otros titiriteros por ahí el primer capítulo nos presentan un poco más o menos cómo quedó la cosa después de de los eventos del cómic y y qué es lo que está pasando actualmente por qué por qué todos ocupan máscaras por qué es ilegal que la policía no ocupe máscara porque es peligroso también son una especie como de vigilantes héroes y toda una cosa y por qué también es ilegal que otros ocupen máscara y dentro de eso bueno la serie para mí tiene puntos muy altos muy muy altos también ganó varios premios este año en los semis porque nos presentan misterio tras misterio y uno tiene esa necesidad de velar por qué por qué los eventos tienen unas vueltas de historia muy que hay oh pero cómo puede ser esto como que no te permite adivinarlo bueno otro punto alto también es la música la música es un deleite porque también ganaron el Emmy de la música este año y para quienes no saben la música la hizo Trent Reznor junto con no recuerdo el nombre pero Trent Reznor es el es el el líder de Night's Nail Trent Reznor es Night's Nail y él ya venía trabajando en el cine por ejemplo en varias películas y sobre todo bueno la que más destacó porque se ganó un Oscar a la música de de la red social esa película de David Fincher que hablaba de Facebook Max Zuckerberg y la música de acá además que en un momento tiene un homenaje a David Bowie que a mí por ejemplo me conmovió hacia esta larga es maravilloso bueno yo diría que así como la cosa como también a criticar sería que entre el capítulo 2, 3 4 quizás como que es un poco enredada como que tú no entendís mucho como que como que te pone los elementos que te va a ocupar los materiales de cocina y no sabéis muy bien de qué va a tratar la receta entonces hay como un montón de materiales para cocinar y después como en el capítulo 6 en adelante ya empezáis a cachar qué es lo que van a cocinar y cómo se van complementando todos estos elementos de todas maneras me parece que es muy 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 recomendada tiene tiene personajes que son que son la continuación del cómic obviamente muchos de ellos se encuentran ancianos pero es interesante también cuál es el rol que toman dentro de la trama en esta serie lo que sí es una serie cabezona dime perdón Andrés quería comentar algo que hablábamos con un amigo sobre este cómic Watchmen él me decía que este cómic cuando salió como que cambió para siempre el mundo del cómic de superhéroes porque como que de este cómic en adelante empiezan como a considerarse como esferas más íntimas de los superhéroes como como sus rollos más existenciales hay algo como de eso en la serie también sí de todas o sea de todas maneras los rollos existenciales en esta serie son para volarte la cabeza escuático obviamente es otra la mirada porque no es el mismo creador del cómic pero sí Watchmen cambió el paradigma porque bueno también no era canon de DC no tenía nada que ver con Batman ni Superman si bien era la misma casa la misma editorial pero era un mundo aparte y es muy descarnado muy descarnada la historia tiene en esa bueno en esa época hablaban de de las guerras o sea del conflicto nuclear que se venía la desaparición del mundo y finalmente claro igual hay mucho genocidio y ahora en este en esta serie meten el tema que está muy en boga del suprematismo blanco y el y y y el racismo entonces ese es uno de los elementos fuertes no y yo diría que incluso casi principal pero no viene a ser el principal pero es muy importante el tema del racismo cosa que no tomaba el cómic anterior es bien interesante sí se la recomiendo totalmente la encuentran HBO pero no yo diría que ya para mayores de 18 no porque sea muy muy violenta sino porque es muy un poco un poco cabezona no no hay partes que quizás los más chicos se pueden aburrir y tiene algunos desnudos también y tiene algunas partes bien así como media sangrienta pero no en la drama o sea pero no es todo el rato no es todo el rato no así como en The Boys que todo el rato explota todo eso es muy buena serie es muy es media cabezona sí recomendada aquí le paso el el mando a la rubia ya bueno sí es mi turno y aquí me voy a poner serie porque esta serie es demasiado buena creo que es una de las mejores que he visto desde que empecé a ver series como después de Breaking Bad creo que es una de las mejores The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada en español esta serie es de ciencia ficción creada por Bruce Miller en 2017 no edita igual está basada en la homónima novela de 1985 de Margaret Atwood bueno si acá dice Thais quiero leer el libro si yo también no lo he leído tiene hasta el momento tres temporadas y está por salir el próximo año la cuarta iba a ser este año pero por cosas que ya todos sabemos se corre se corre para el próximo año y cada temporada bueno la primera tiene diez capítulos de una hora aproximadamente de duración y la segunda y la tercera tienen trece trece capítulos el argumento de esta serie recorre de principio a fin la distopía ya muestra una sociedad no muy lejana en el tiempo de hecho yo diría que es una sociedad actual llena de represión y sufrimiento todo comienza cuando la protagonista perdón todo comienza el escenario del mundo en ese entonces era una crisis humanitaria porque había como una plaga de infertilidad las mujeres eran todas infertiles y los niños que nacían alcanzaban a estar unas horitas vivos y morían ya había una muy baja tasa de natalidad entonces para solucionar y revertir este problema se toma el poder esto ocurre en Estados Unidos una podríamos decir secta religiosa totalitaria y fundamentalista y instala un nuevo orden ya un nuevo orden social basado en las leyes bíblicas ya este nuevo orden se llama la república de gil y bueno una de las primeras cosas que hacen es despojar de todos sus derechos a las mujeres ya las echan a todas del trabajo ya no pueden tener propiedades no pueden tener ni siquiera tarjeta de crédito no pueden leer no pueden tener acceso al conocimiento o sea el fin de esto es que se le confine únicamente al espacio doméstico y a su único rol en la vida que es reproducirse es decir parir hijos e hijas bueno se establece en este orden una nueva sociedad de casta y eso se nota muchísimo en la serie donde hay digamos la clase dominante son los llamados comandantes que son estos líderes políticos y religiosos de la república de Gile junto con sus esposas que por supuesto son infertiles esta clase dominante esclaviza de alguna forma a las mujeres pobres que son fértiles y nada son subesclavas para que paran hijos por ellos estas mujeres pobres fértiles son enviadas a una especie de campo de concentración llamado el centro rojo donde las someten a una especie de purificación y adoctrinamiento digamos en estas nuevas leyes bíblicas y las preparan por supuesto para esta misión luego de esta temporada que pasan en el centro rojo son destinadas a la casa de alguno de estos comandantes se les despoja de su nombre original por ejemplo la protagonista se llama June June Osborne y pasa a llamarse The Fred ya en inglés O'Fred el comandante se llama Fred entonces The Fred el comandante se llama Lawrence The Lawrence y se llama Glenn The Glenn ya pierden su nombre y bueno las criadas son como ven en la foto acá estas mujeres que visten de rojo de rojo y con este tocado como blanco y esta serie juega mucho con eso esta sociedad de castas está muy representada con la vestimenta de los personajes los hombres visten de terno como nombre digamos de esta clase dominante los comandantes hombres de negocios públicos pero las esposas visten de azul no está acá en la foto pero si ven acá donde está este hombre con terno atrás hay una mujer sentada ella es su esposa una mujer de clase alta son las esposas de los comandantes y él es el comandante de la casa asignada de Fred que es Fred Waterfield bueno estas mujeres tienen prohibido todo y ojo que las mujeres de clase alta también tienen prohibido las mismas cosas que las criadas pero la única diferencia la gran diferencia es que son mujeres que oprimen a otras mujeres tiene ese poder sobre otras mujeres más no sobre su marido por ejemplo o otros hombres de esta sociedad tienen también por supuesto prohibida las relaciones sexoafectivas con otras personas o sea no pueden enamorarse no pueden hacer amistades con otros hombres solamente tienen que estar encerradas en esa casa y intentar embarazarse también muestra una cotidianeidad sumamente militarizada o sea en cada esquina hay un hombre con una ametralleta que vigila y cuida que no vaya a haber ni un atisbo de rebelión a este nuevo orden en cada tienda en el mercado en todos lados hay un guardia en las casas hay guardias con ametralladoras que siguen vigilando también existe una especie de policía que se llaman los ojos que es una policía infiltrada que está vigilando todo 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 están por todas partes pero nadie sabe dónde pero lo saben todo están al servicio ¿sí? dígame que te voy a leer algunas cosas del ya claro bueno Thais dice quiere leer el libro bueno ya lo leíste que Thais dice que es terrible carita triste Anaís pone carita aún más enojada también y Martín dice esta me encantó y a mí también véanla véanla de verdad véanla yo hasta ahora estoy escuchando unas cosas terribles pero creo que bueno tiene que debe estar la parte ahí como donde que se sobreponen a estas cuestiones me imagino sí por supuesto bueno como les decía de estos vigilantes los ojos pareciera que están al servicio de esta clase dominante pero en algunas partes de la serie nos muestra que están sobre porque son como de alguna forma este ente fiscalizador incluso fiscalizan a estos comandantes también hay otro grupo de mujeres que son las tías ya las tías son las responsables de controlar cuidar y dirigir a las criadas las tías son por así decirlo las instructoras de este centro rojo de estos campos de concentración promueven digamos este rol de ser una criada como algo honorable ¿cierto? de alguna forma estas mujeres las criadas son las más importantes de esta sociedad porque son la esperanza digamos de que sigan digamos reproduciendo la especie humana pero usan la tortura y la mutilación para adoctrinar a las mujeres ¿ya? y siempre visten de marrón ¿ya? acá como les digo cada persona cada casta cada estamento de la sociedad tiene un uniforme también existen las martas que son mujeres adultas pero son infértiles y su papel se limita a amas de casa de estas familias de alto rango y visten de color verde apagado están las no mujeres y las no mujeres son estas mujeres que son estériles o que nunca se casaron que son viudas que son feministas lesbianas monjas o disidentes y son mujeres que al tener todas estas características se les digamos confina a las colonias ya las colonias son como un lugar apartado de la ciudad donde hay desecho radioactivo y también es un trabajo esclavo de suelo a solo donde tienen que sacar estos desechos de la tierra y están todas enfermas bebiendo agua contaminada y mueran a causa de este trabajo ya este trabajo tan forzado también están las prostitutas que son las jezebels que son mujeres obligadas a prostituirse y también son prisioneras dentro de estos prostíbulos o sea corren la misma suerte que estas criadas pero en fondo su trabajo tiene que ver con esta libertad sexual que no tienen las criadas cabe destacar también que la mayoría de la población de GILIT digamos los que no están dentro de estos estamentos que son personas digamos de clase media o pobres se clasifican como econo personas así se llaman al ser gente de menor rango no se les trata de manera diferente que los trabajadores esclavos ya usan ropa del mismo esquema de color verde apagado o gris y las mujeres también son denominadas como econoesposas y que son en el fondo como las que tienen como las variaciones en esta vestimenta rojo verde azul hay como un poco de variedad allí pero es como digamos la gallada ya como la masa esta serie parte cuando June Osborne esta protagonista está intentando escapar escapar de este régimen totalitario hacia Canadá está yéndose con su hijo con su hija y con su esposo lamentablemente no lo logran y ella es capturada su esposo la disparan es separada de su hija entra al centro rojo y bueno después asignada a esta casa como les decía y ahí parte la historia yo no quiero contar más cosas pero es brutal o sea se le someten a castigo a muy malos tratos muy 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 malos tratos pero lo bueno ya para toda la gente que ahí está con carita triste lo bueno es que por supuesto hay una esperanza existe una resistencia existen rebeldes y por supuesto también es súper secreta esta resistencia porque es una sociedad hiper vigilada por supuesto también que esta protagonista que es muy valiente en un intento de desesperación por escaparse y reencontrarse con su familia se une a esta resistencia y nada ¿qué les puedo decir? esta serie es maravillosa porque explone claramente esta institucionalización de este patriarcado ya esta opresión de las mujeres pero muy cruel exacerbada y recalcitante y no es el Medio Oriente no son los musulmanes tampoco es no sé la herencia antigua ya de Estados Unidos en el siglo XXI según la serie y es triste pensar que en algún momento de la historia esto fue así para las mujeres así que en ese sentido creo que es muy importante esta serie y lamentablemente sigue algunas cosas vigentes la realidad de mujeres de otras partes del planeta y nada esta serie es como si de algún momento de otro no arrebataran todos los derechos que han obtenido las mujeres a lo largo de la historia destaco por supuesto la actuación de June Osborne que es la protagonista no sé si vieron Mad Men ella es Peggy la ha visto sí Elizabeth Moss eso se llama ella su interpretación me para los pelitos todo el tiempo se nota en la cara cada una de las emociones que va experimentando de hecho creo que hay escenas que no ni siquiera es necesario el diálogo uno sufre con ella así que un aplauso para su interpretación y también me gusta la evolución de ese personaje que en un momento estaba aterrorizada con mucho miedo y no tenía ni una esperanza pero de a poco va como asimilando que está acá en este escenario y que hay que hacer algo para salir de acá entonces me gusta esa evolución como de este personaje que va agarrando de a poco valentía y va transgrediendo y también va encontrando de forma muy inteligente la forma de transgredirlo así que muy bien por esa parte y también otro personaje que quisiera destacar es la tía Lidia que es digamos la instructora de este centro rojo y creo que es uno de los personajes que más odio cada vez que ella sale en una escena hay una de la guata porque así que algo malo va a pasar ya una escena así muy brutal de castigo y tortura me gusta este personaje porque es muy pasiva agresiva es como es muy castigadora cierto de estas mujeres pero también cuando sale bien cuando las mujeres logran quedar embarazadas qué sé yo las tratan con una dulzura así impresionante y uno dice esta persona está loca o sea cómo podría estar así mutilando una persona en una escena y la otra tratándola con todo el amor del mundo y también creo que encarna muy bien la contradicción de esta religión de creer que hay un Dios castigador que todo lo ve pero también que nos ama profundamente entonces si bien no es el personaje principal creo que es un muy 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 buen personaje como les digo mantiene la tensión y el horror de alguna forma en la serie oye ¿dónde encontramos esta serie? esta serie es de HBO ya en ese streaming pero si usted le pregunta al tío Google se puede ver en internet ya te da opciones sí muchísimas opciones y bueno ya lo último que quisiera destacar de esta serie para no alargarme más es que respecto a elementos como más de dirección me gusta mucho las tomas tiene muchas tomas que son desde arriba yo no sé cuál es la intención como estética de eso pero me gusta mucho hay muchos planos cerrados también como directo a la cámara y lo que les decía como de estas caras de los personajes que tú ya sientes como todo ve todo su rasgo de todo lo que lo que está pasando por su cuerpo los colores ¿cierto? los colores en este vestuario la luz y la sombra como que todo es muy gris esta serie está muy oscura las mujeres siempre estas criadas que están siempre en la casa ¿cierto? encerrada da mucho la sensación de que están adentro de una jaula porque es muy oscuro pero siempre atravesada como un rayo de luz natural como un pajarito en una jaula el vestuario que nos hace creer que estamos en una época muy antigua así tipo siglo XIX pero no esto es actual o sea hay autos hay armas hay celulares es una ciudad normal sí, común y corriente como la conocemos ahora pero con estos valores súper retrógrado y conservadores y tradicionales así que también muy bueno ese juego con el vestuario y bueno esta serie se ganó todos los premios todos los premios Globos de Oro Emmy se los llevó todo y estuvo nominada a todo así que 100% recomendada es una serie que de momento llega a ser repugnante la injusticia que me llega a dar rabia pero también es muy es muy bueno o sea te mantiene todo el rato ahí enganchada y nada ya quiero que salga la cuarta temporada así que eso bacán bacán yo no la he visto así que es una de las que tengo ahí guardada para verla próximamente ya pues continúo entonces porque bueno ok vamos ahora con volvemos los superhéroes y vamos con Umbrella Academy esta es una serie muy muy entretenida también está basada en un cómic del mismo nombre y la pueden encontrar en Netflix nos cuentan la historia de este grupo de niños existe un año no lo recuerdo bien en este minuto pero me parece que es el 85 donde en un momento X en el mundo un montón de mujeres quedaron embarazadas y dieron a luz y parieron al mismo tiempo un hijo o sea como que iban en la calle y se les infla la guata y tienen un hijo algo muy extraño todo eso así pero de forma instantánea y existe un tipo que es un profesor que se dedica a tratar de adoptar a todos estos niños porque bueno como entenderán estos estos niños tienen diferentes tipos de madres de madres muy jóvenes a madres mayores etcétera entonces este este como hombre con dinero que es como un hombre mayor con plata se dedica a adoptar a la mayoría y termina adoptando a estos que vemos acá que son estos seis en realidad son siete porque hay una que no tiene poderes y no está no está dentro del equipo que está acá aquí vemos a cómo cómo parten estos estos jóvenes donde son entrenados son educados en la casa que no es en la casa es una mansión con plata tienen tienen una 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 mamá que los cuida pero es una mamá adoptiva obviamente hay un mayordomo que el mayordomo la particularidad que tiene que es un chimpancé ultra inteligente y bueno y el padre que no tiene ningún apego por sus hijos nunca le demuestra cariño y nada por lo tanto estos crecen odiándolo ya y bueno la serie nos parte desde desde que nos muestra este equipo adulto son estos estos hermanos todos tienen un poder diferente bueno salvo Vanya que es la que no tiene ningún poder este hermano el más pequeño tiene el poder de teletransportarse en cualquier momento e incluso puede viajar en el tiempo ella ella tiene el poder de con la palabra decir escuché un rumor y decir cualquier cosa y la persona que escuche eso queda totalmente a merced de la orden que le da escuché un rumor que te golpeaste la cara estas personas se golpean la cara escuché un rumor de que me elegiste a mí para este trabajo te eligen quiero ese poder un poder fantástico lo sabía también bueno el hermano de acá este que se ve con esta con esa como cosa esa cuestión de plumas que tiene ahí tiene el poder de invocar a los muertos y obviamente como su poder es tan siniestro su entrenamiento para poder tenerlo fue bastante doloroso y este hermano tiene el poder de lanzar cosas y girarlas en el en el como como en su dirección parece parece ser insignificante ese poder pero a medida que avanza la trama como que entendemos mejor su poder incluso por ejemplo si le llega una bala la puede puede cambiar la dirección entonces como que no es tan penca el poder como pensamos es interesante y además que él sabe pelear muy bien y este hermano tiene super fuerza y además vemos que lo presentan además con un cuerpo de chimpancé que se debe a un accidente que se supone que tiene pero que eso no tiene que ver con su poder su poder de la super fuerza no tiene que ver con que tenga o sea perdón un torso de gorila entonces eso fue por una cosa que le salvaron la vida esta serie es muy entretenida no quiero andar tanto en ella porque está en emisión ahora terminó hace poco hace diría una semana o un mes la segunda temporada y nos muestra una humanidad que se enfrenta por diferentes motivos a el fin del mundo y son este equipo como de superhéroes que tratan de prevenirlo la dinámica entre los hermanos que son todos hermanos adoptados todos tienen la misma edad también se supone que existen otros niños que nacieron en esa misma situación anormal pero no los conocen pero creo que los puntos más altos a destacar son las actuaciones de estos dos ah lo otro que se me olvidó decir este aparece como niño si se ven todos tienen la misma edad menos este porque él se perdió en un minuto en el tiempo y vuelve y vuelve con su yo de 10 años 12 años perdón entonces el único que se mantiene como un cuerpo de 12 pero tiene una mente de 50 y tanto entonces es muy divertido ver la actuación de este niño yo creo que va a ser un un gran actor este actor chico porque tú te compráis que es una persona de 50 y tantos años es increíble como lo hace no es alguien de 12 y además es el que los manda a todos porque él es como el hermano mayor finalmente y es el mayor porque se perdió el tiempo por mucho tiempo y el otro muy interesante de ver que es el este el hermano de acá que es un personaje súper estrambótico bien loco tiene sus problemas de adicciones bueno es homosexual y es genial genial la actuación de este tipo estos dos son los más fuertes y son los más carismáticos también y yo diría que también bueno la parte del viaje del tiempo muy interesante y las paradojas que se forman ahí no al nivel de dark obviamente yo diría que dark rompió todos los paradigmas de los viajes del tiempo pero es muy entretenida y también tiene altas dosis de acción y violencia no diría que es mucho gor no es tanta violencia yo creo que fácilmente la puede ver alguien de de 11 12 años con criterio muy muy recomendada y con eso llegamos al fin con esta aquí buena onda eso bueno hoy día nos extendió mucho más de la cuenta porque bueno nos disfrutamos esta serie un kilo y se las queríamos recomendar así que bueno a quienes se quedaron hasta el final y bueno a quienes vinieron igual también les agradecemos de todo corazón y bueno y ojalá que nos puedan acompañar en la última que nos queda que es la de terror y de y de thriller y va a estar muy cerquita el Halloween así que viene como anillo al dedo nos vamos a poner más oscuro y va a estar bien interesante así que bueno yo después les mando también el mail o sea el link por si se perdieron alguna parte o algo para que puedan repasarlo de de esta sesión y nada a nombre de Biblioteca Vida y de todos le queremos dar las gracias a ver algunos comentarios si pues sería sería genial que nos visiten la próxima semana el mismo jueves va a estar muy interesante el canal de YouTube va a estar en Biblioteca Vida o sea es Biblioteca Vida pero de todas maneras yo les mando el link después al mail y nada ahí pueden también revisar las sesiones anteriores donde hablamos de de los imperdibles y de las comedias y hoy que fue un gran día es mi es mi favorito de los superhéroes siempre me han gustado y la ciencia ficción también muchísimo así que eso muchas gracias a quienes nos acompañaron los que vinieron de los colegios así que eso nos despedimos y ojalá nos veamos en una próxima muchas gracias nos vemos nos vemos vamos a salir ya ya un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!